Miles de personas aprovecharon el fin de semana para desplazarse a las riberas del Miño y disfrutar de este modo de uno de los eventos festivos por excelencia, la tirada de fuegos artificiales. Media hora de espectáculo de luz y sonido en un evento que se convierte cada año en uno de los preferidos de los ourensanos. Gracias por ver el video.